¿Qué tal amigos y amigas? Revelan el motivo de la ruptura entre Harry y su familia real. Vamos a ver en este vídeo cuáles serían los motivos, las razones, porque son muchas las especulaciones que los expertos reales van dando. En algunas ocasiones pues sí que es verdad que coinciden, pero en otras no tanto, así que bueno, cada uno tiene su opinión, evidentemente, ¿no? Pero vamos a ver exactamente cuál sería un poco la realidad, aunque bueno, tampoco sabemos si esto será lo real o si serán también meras especulaciones. Lo que sí está claro es que hay algo que está por solucionar y que al final está en boca de todo la mala relación entre Harry y Meghan que estarían preparando próximos movimientos para hacer enfadar a su familia, o al menos eso es lo que también hemos estado comentando en otro vídeo. Así que mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, es que está en boca de todo, estábamos hablando de que al final la Casa Real Británica está en boca de todo, no para bien, y ya no hablo por el tema de los cánceres ni por el estado de salud, sino para mal, porque están más pendientes de los entresijos de la familia que de otra cosa, ¿no? Creo que no han puesto toda la carne en el asador todavía la Casa Real Británica. Creo que deben de acometer reuniones con Harry para calmarlo, porque si no va a seguir haciendo de la suya. Bueno, mi gente, bueno, lo típico, ¿no? De ahí like, suscribir, es totalmente gratuito, pero sobre todo dar la campanita, ¿vale? Bueno, la ruptura de Harry con la familia real es profunda y extremadamente pública, y ahora se revela la razón. La ruptura del príncipe Harry con la familia real ha sido descrita como profunda y extremadamente pública, y un experto real ahora ha revelado la verdadera razón. La actual ruptura del príncipe Harry con la familia real ha sido descrita como obviamente profunda y extremadamente pública, y ahora se ha revelado la posible razón detrás de ella. El duque de Sasse aparentemente se ha distanciado de la familia real británica en los últimos años, lo que se produce después de que él y su esposa Meghan Markle decidieran dejar sus puestos laborales de alto nivel en 2020, desde que decidieron volverse financieramente independientes. La pareja también cruzó el charco hacia Estados Unidos. Durante los últimos cuatro años, los Sasse han residido en Montecito, California, donde han criado a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La pareja también ha trabajado en varios proyectos con empresas como Netflix, Spotify y Penguin Random House. Bueno, al publicar documentales, una memoria y sentarse con Oprah Winfrey, para una entrevista reveladora en 2021, la pareja llamó la atención después de compartir ideas sobre su tiempo en la familia real, y debido a esto, las cosas han ido difíciles entre los Sasse y los Windsor. Al final, cuando cosas que deben de saberse solo en el ámbito privado salen a la luz, y encima, más, que no estamos hablando de cualquier familia famosa, estamos hablando de una casa real, pues como comprenderéis, no gusta. Y al final, también recordaros que las casas reales están en las últimas, realmente. O sea, que en pleno siglo XXI haya casas reales que simplemente por descendencia tengan una corona y tengan del gregario público vidas de lujo, como entenderéis. Pues esto, a día de hoy, es como un cuento de hadas, ¿no? Bueno, hablando exclusivamente con Demi Rohr, el corresponsal real y experto, Richard Fitzwilliams, habló sobre la actual ruptura real y lo que él cree que podría ser la razón detrás de ella, señaló que la actual ruptura con la familia real es ahora, obviamente, profunda y extremadamente pública. Bueno, Fitzwilliams dijo que los ataques del duque y la duquesa de Sassez en los últimos años son la razón principal. Evidentemente, yo creo que no hace falta tampoco ser experto real para saber que la ruptura real no comienza cuando Harry empieza a sentirse mal por comentarios o actos feos íntimos dentro de la casa real contra Meghan Markle, sino cuando ellos lo hacen público. Ahí es donde realmente lo único que pasa es que Harry no pide disculpas porque cree que la culpa la tiene la otra parte y la otra parte cree que la culpa la tiene Harry. Con lo cual, cuando tú crees que tú tienes la culpa y viceversa, es como que es un bucle, ¿no? A ver quién pide disculpas porque yo creo que lo he hecho bien y tú crees que lo has hecho bien, pues nunca se va a arreglar, ¿no? Bueno, decía el mayordomo, lo tenéis en un vídeo de ayer, el mayordomo de la IDD, que si ella siguiera viviendo, que esto no habría pasado, que hubiera intercedido, que hubiera mediado, que hubiera buscado la paz, pese a que no se llevaba bien con su expareja, en este caso el rey Carlos, que hubiera, como padre de sus hijos, le hubiera obligado a Harry a reconsiderar la postura, ¿no? Si en lugar de atacarla, como hicieron los parlantes que eligieron en el documental Harry y Meghan para Netflix, elogiaran a la Commonwealth mientras se encuentran en Nigeria, ¿qué miembro podría ayudar a sanar las relaciones? Yo es lo que he dicho. Queda muy bien decir, el día después de haber visitado a su padre en Canadá, amo a mi familia, pero le faltaba el gesto siguiente. Me gustaría ver a mi hermano, a Kate, tener más relación con ellos, llevarle a mis hijos, que pudieran perdonarme. Claro, si no terminas el cometido, pues se queda un poco a medias, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo te vamos a perdonar si no estás pidiendo perdón, no? Bueno, y añadió, es después de todo el legado más significativo de la reina Isabel. También es probable que al rey no le haya gustado la entrevista de Harry en Good Morning America después de que se conocieron en febrero cuando se enteró del diagnóstico de su padre y cuando habló de unidad familiar. Bueno, no creo que eso tampoco fuera un motivo de disgusto para el rey, ¿no? Es decir, tampoco creo que le disguste que dijera que los cánceres ayudan a que las familias se recompongan. Un mal siempre hace que, bueno, haya más contacto porque te preguntamos, porque no sé qué. Al final vas más asiduamente a ver a tu familiar, pero no creo que eso sea una molestia. Lo que sí le habrá sentado mal es que, bueno, haya dejado las cosas a media o que fuera media hora. O sea, eso sí es verdad. También se ha dicho que la reina Camila no estaba por la labor y estaba intentando impedir que el príncipe Harry se reuniera con su padre. Al final es que son muchas trabas. Fijaros, Meghan no quiere ir al Reino Unido. Meghan no quiere saber nada de la familia real. Eso sí, a Nigeria van, que ahí es donde está la familia de ella, ¿no? O sea, fijaros, yo creo que, bueno, aunque la familia de tu pareja te haya hecho feo, perdón, aunque la familia de tu pareja te hayan hecho alguno feo, que evidentemente no tienes por qué aguantarlo, ¿vale? Pero uno tiene que aguantar a veces algunas cositas. Es decir, no lo tienes que hacer por costumbre, pero sí, si tú quieres a tu pareja, a Harry, tienes que decir, oye, mira, a lo mejor yo no voy a ir, pero ve tú con los niños. O bueno, voy a ir un día contigo y con los niños, pero que sea poco rato, o bueno, yo qué sé, o yo entro o salgo y mientras que yo estoy de compra, usted de visitar y yo llego al final y hola y adiós, ¿vale? De forma cordial, digamos, plantearlo de alguna manera para que sea una relación sana. Pero es lo que os digo, ¿no? Y ya con esto termino. Si Harry piensa que lo ha hecho bien y el Rey Carlos y la Casa Real y William y Kate Middleton piensan que también lo han hecho bien y que ellos están en su postura de que él tiene que pedir perdón a Harry y Harry piensa lo contrario, pues evidentemente esto va a ser un bucle. Es decir, es así. Es que no hay vuelta de hoja hasta que uno de ellos no baja un poco los brazos y diga, no, no, lleva razón, ¿vale? Lleva razón tú, te pido disculpas. Pero bueno, al final están intoxicados. El Rey Carlos con Camila, Harry con Meghan, al final creo que sus parejas los están intoxicando y ha sido un poco complicado, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.